hola a todos sus amigos de youtube en esta ocasión les traigo un vídeo bien corto y bien sencillo de la tambora dominicana en esta ocasión vamos a estar viendo el ritmo derecho que es uno de los primeros ritmos que se utilizaron en la tambora de orquesta cuando esto se popularizó y se llevó a los salones de baile te voy a tratar de desglosar celos y de moverme para que vean los que hace el palo y los que hace la palma el ritmo suena más o menos así vamos a dividirlo en dos partes la primera parte quedaría de esta manera hacemos lo que llaman los dominicanos dos galletas o dos tapados con la mano izquierda y con ésta arrancamos de esta manera en esta sería la segunda parte perdía la segunda parte no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.